El día de ayer compartí esta foto en mi página de Facebook, donde dice que aunque duela, hay que aceptar que Kakashi provocó la muerte de sus compañeros y la de su sensei. Y muchas personas quedaron muy confundidas con esto, ya que me preguntaban el por qué, y esperan que tenga bases sólidas para decirlo. Así que aquí va la explicación. La primera muerte fue la de Obito, y como saben, cuando la cueva se estaba derrumbando, Kakashi se tropieza, y él iba a ser aplastado por la roca. Sin embargo, Obito lo empujó, y él recibió el impacto. Es por eso que Kakashi si no se hubiera tropezado, la historia sería completamente diferente. Y Obito posiblemente no hubiera muerto. La persona que realmente tenía que morir aplastada, era Kakashi. Además, Kakashi pudo haber usado su chidori para romper la roca que aplastó Obito, pero por alguna razón no lo hizo. La segunda muerte fue la de Rin. Recordemos que Kakashi cuando era un niño, era una persona muy terca. Incluso Minato siempre le llamaba la atención, y le decía que no usara el chidori, ya que era una técnica incompleta. Pero aún así, él usaba diestra y siniestra. Todos sabemos que Rin murió a propósito, ya que ella quería lo mejor para la aldea, y decidió sacrificarse por ella. Es por eso que se interpuso a propósito en el chidori de Kakashi, pero este ya tenía el Sharingan. Entonces, como no se dio cuenta, o de alguna forma no lo vio venir, entonces son dos muertes que realmente se pudieron haber evitado. Y la tercera sería Minato. Como todos saben, Minato cuando era Hokage, decidió que Kakashi entrara a Lambo, para sacarlo de su depresión. Y también le encomendó una misión secreta, que era cuidar a su esposa Kushina. Pero cuando Kushina estaba por tener a Naruto, Minato lo liberó de la misión, ya que Sarutobi se encargaría de escoltar el nacimiento de Naruto. Es así que Minato lo libera de esa misión, y le recomienda que se tome un tiempo libre. ¿Por qué no te tomas unos días libres? Es así que Kakashi se va a la tumba de Rin, y le cuenta que Minato va a tener un hijo. Incluso le dice que es un gran secreto. Bueno, esto es alto secreto. Pero resulta que el maestro Minato va a ser padre. Pero realmente lo que Kakashi no sabía, era que Obito estaba escondido escuchando todo. Es así que gracias a Kakashi, Obito vio esta oportunidad para sacarle el billo a Kushina. De lo contrario, si no hubiera conocido este secreto, Naruto hubiera sido un niño feliz, ya que hubiera tenido a sus dos padres con él. Ya que Obito, de no haber sabido este gran secreto, nunca hubiera atacado a la aldea ese día. Es por eso que por esta acción de Kakashi, Obito atacó a la aldea, y Kushina y Minato murieron. Obviamente, quiero aclarar que esto fue de manera indirecta. Obviamente Kakashi no quería hacer nada de esto. Recordemos que solamente era un niño. Pero de alguna forma, sus acciones condenaron a los demás. Si tan solo Kakashi hubiera actuado de una forma diferente, nada de esto hubiera ocurrido. Yo realmente no lo culpo porque no lo hizo de forma consciente. Pero aún así, sabiendo esto, sinceramente no lo culpo y nunca va a dejar de ser mi personaje favorito. Así que para resumir. ¿Se pudo haber evitado la muerte de Obito? Sí. ¿Lo pudieron haber rescatado de esa roca? Sí, también. Incluso Minato, con el jutsu del diostro nebulador, lo hubiera podido sacar fácilmente de ahí. La muerte de Rin también se pudo haber evitado. Y su Biju se hubiera podido controlar. Y la muerte de Minato y Kushina simplemente fue porque Kakashi abrió la boca. Así que no me funen por esto, pero en realidad fue así. Fran, por ejemplo, dice que nadie tiene la culpa. Y tiene razón. No hay que buscar culpables. Simplemente se dieron las cosas así y ya. Jessie dice que en realidad fue la aldea. Claro que sí, fue la aldea. Pero en este caso realmente fue Kakashi. Recuerden seguirme en mi página de Facebook, donde estoy publicando mucho más seguido. Incluso estoy pensando en crear una nueva sección, en donde respondo a sus comentarios. Y un saludo para todas las personas que comentaron el video anterior. De verdad, muchísimas gracias. 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 Gracias.